El precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanzará este martes su récord anual y el segundo más caro de la historia, superando la cota de los 101 euros por megavatio hora. En concreto, el pool eléctrico registrará para mañana un precio medio de 101,82 euros por megavatio hora, superando así por primera vez en lo que va de 2021 la barrera de los 100 euros por megavatio hora como media diaria, según datos del operador de mercado eléctrico designado. El máximo a lo largo de este martes se tocará entre las 9 y las 10 de la mañana con 111 euros con 36 céntimos por megavatio hora y el mínimo de 94 euros se registrará entre las 4 y las 5 de la madrugada. Tan solo superará el precio medio diario que habrá para este martes los 103 euros con 76 céntimos por megavatio hora que marcó el precio de la electricidad el 11 de enero de 2002. Estos niveles de precio medio diario tocados en julio en varias ocasiones superan incluso ampliamente los casi 95 euros por megavatio hora que se registraron el pasado 8 de enero en medio de la tormenta filomena.